¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Diana Limo y el día de hoy les voy a platicar 50 cosas sobre mí. Así que vamos a empezar. Mi nombre real es Diana Mendoza. Mi cumpleaños es el 20 de octubre de 1995. Mido 1,74. Creo que lo más increíble en la vida es poder explorar y conocer lugares y personas nuevas. Estudio Ciencias de la Comunicación. Cuando sea grande quiero ser cineasta y también siempre he querido ser espía. No como picante, ni en dulces, ni en comida y en absolutamente nada. Amo mucho la catsup. Mucho, así mucho. No importa que sea el fin del mundo, creo que siempre hay que llegar puntuales a donde quiera que vayamos. Creo mucho en que podemos vivir de cualquier cosa que nos haga felices, no importa lo loca que esa cosa sea, estoy segura, 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 que podemos vivir de eso. Tengo un cactus que se llama Alejandra. Realmente disfruto ser fumadora o pasiva. El cigarro es uno de mis olores favoritos por siempre. Cuando no tengo nada que hacer y me aburro, me pongo de malas y quiero golpear a todos y me pongo en serio muy, muy de malas. Si pudiera cambiarme el nombre por un día, posiblemente me llamaría Kikidi. No me gusta cuando alguien anda por la vida diciéndole a todos cómo deberíamos de ser normales. Porque es una idea muy absurda porque nadie puede andar por la vida siendo normal. Esa es muy cursi. Me gusta mucho el poder ver a las personas a través de su mirada porque los ojos son las ventanas del alma y los ojos jamás, jamás, jamás mienten. Me gustan mucho, mucho los idiomas, sea inglés, francés, alguna vez aprendí portugués pero ya se me olvidó casi todo y estoy aprendiendo alemán. Creo que decir groserías está bien y es bueno para nosotros porque nos libera el alma. No me gusta vestirme en general. No importa si está haciendo frío o calor, creo que la idea de estar vestidos es antinatural y que es un poquito absurdo. He tomado clases de muchas cosas en la vida como yoga, gimnasia, voleibol, basquetbol, danza contemporánea, canto, piano, de repostería y creo que ya. Los besos son algo especial y se me hace injusto que anden por la vida besando a todos, haciéndolo parecer algo realmente simple porque no lo son. De verdad, se los juro que no lo son. La cosa que más amo, amo así en el mundo es poder cantar aunque no cante tan, tan bien, o más bien no canto nada bien, pero me gusta mucho cantar. También amo con todo mi corazón la fotografía. Se me hace increíble el que podamos como agarrar un momento de la vida y poder capturarlo y guardarlo por siempre. Alguna vez tomé un curso de organización del tiempo y jamás voy a olvidar que la maestra dijo que nuestra tarea era hacer que las personas te dijeran loca, aunque sea una vez al día durante la vida. Y se me hizo la mejor tarea que me han dejado en la vida. Me gusta mucho ir a Misiones y si no saben qué es Misiones, denle click al video que les voy a dejar aquí. La única razón por la que me gustan las vacaciones es porque puedo dormir más, entonces significa que voy a tener muchos más sueños. Siempre me ha gustado mucho autoanalizarme y tratar de entender por qué siempre sueño cosas tan, tan exóticas y raras y siempre quiero saber el por qué de todo lo que sueño. Mi palabra favorita es capirujo porque de verdad podría ser cualquier cosa. Esta es una de mis faras favoritas y no me voy a detener hasta que lo encuentre. Mi cosa favorita en el mundo es poder ver el cielo. Creo que es la cosa más increíble que hay en nuestro mundo. Tengo un perro que se llama Mikey y es el perro más guapo del mundo. Se los juro, el más guapo del mundo. Y también me gusta mucho platicar con mi perro porque los perros sí hablan, amigos. Se los juro que sí hablan. Creo que los encuentros que parecen más casuales son todo menos casualidad porque nada en esta vida es una casualidad. Todo lo que aparece así de la nada es porque tenía que aparecer justo en ese momento. Me causa mucho conflicto que las personas no puedan escribir bien. En serio, los odio. Los odio cuando no escriben bien. Amo mucho a mi hermana, en serio. Mucho, mucho. Te amo, Gina. Cuando termine la carrera voy a ir. No sé cómo lo voy a hacer, pero voy a ir a conocer absolutamente todo el mundo. No importa cuánto tiempo me tarde, voy a ir a conocer el mundo. En algún momento de mi vida quiero vivir en Copenhague, en Dinamarca, porque es una de las ciudades más sustentables en el mundo. Además de que tiene una arquitectura increíble y todo el tiempo andan en bicicleta. Todo el tiempo. Y eso es increíble. Creo en el amor a primera vista. Me gusta mucho leer teoría y sobre, y más así, más, 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 como sobre psicología y cosas así. Esta es la descripción gráfica de mí. No me pregunten por qué, sino un día solamente encontré esta imagen en internet y dije, oh por Dios, es como yo. Esta imagen describe todo lo que yo soy. Y entonces, soy yo. Tengo una enfermedad en la piel que se llama dermografismo. Y entonces, con esta enfermedad te puedes escribir cosas en la piel y entonces se hincha y parece como una cicatriz. Y pasan como 20 minutos y se borra y tu piel vuelve a la normalidad. Siempre he querido ser vaquera solamente porque me gusta mucho cómo se viste. Creo que los hombres más guapos en la Tierra son Louis Johnson, Jim Sturges y Robert Pattinson. Nunca, nunca, nunca quiero dejar de ser zafara. Y por último, creo que todos los días hay una razón para ser muy, muy, muy feliz. Y eso es todo amigos, espero les haya gustado. Denle like a este video y compártanlo con todos sus amigos. Pongan en los comentarios qué cosas les gustan a ustedes y qué cosas no les gustan a ustedes. Para que ya saben, podamos conocernos cada día más. Por último amigos, les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y no se vayan a ir de este video sin suscribirse amigos. Los quiero mucho amigos. Bye.